Hola, buenos días con todo el mundo. Creo que es de mañana para toda nuestra región de donde vienen todos los participantes. Es lindo saber que ustedes están interesados en este webinar, están interesados en resiliencia, que quieren participar en procesos donde tratamos de construir posiciones, opiniones, reacciones por parte de la región. Este webinar está coordinado por la Fundación Futuro Latinoamericano, que es la secretaría de una alianza creada con el apoyo de la FAO para trabajar el tema de resiliencia climática rural. Así que estamos muy estrechamente trabajando con la FAO y con cada uno de los miembros de la alianza. Espero que la mayor parte de ellos estén conectados en este momento, además de otros actores de la región. Yo voy a ser la facilitadora durante esta hora y media de trabajo y al final del webinar la Fundación Futuro Latinoamericano se encargará de mandar, de poner a disposición de ustedes la grabación de este webinar, así como el documento trabajado por Manuel Ruiz, quien nos dirigirá la palabra en un momento resumiendo su trabajo. Una recomendación práctica, traten de cerrar todas las ventanas que estén conectadas desde su computador para que la conexión sea más clara y no tengan ustedes interferencias y al contrario, sea bastante claro el diálogo que vamos a tener. Al final de la presentación de Manuel, vamos a tener preguntas y respuestas por parte de ustedes. Nos encantaría que puedan escribir esas preguntas en la parte donde dice preguntas en el panel de control del webinar. Por favor, utilicenlo. Al final de las preguntas y respuestas también vamos a tener la presencia o la presentación de Ana María Lobo Guerrero, que es una técnica de nuestra región que va a comentar no solamente el paper, sino los principales temas que surjan en esta conversación. Así que bienvenidos a todos y en este momento invito a Ignacia Holmes. Ignacia es miembro de la FAO, del equipo de la FAO. Es nuestro punto focal en la FAO, en la oficina regional de Santiago de Chile. Es una ingeniera agrónoma chilena que ha trabajado en biología de la conservación y cambio climático. Ha trabajado en el tema red y con pueblos indígenas en Panamá. Ha sido también parte del equipo del PNUD en Chile. Así que una experta de nuestra región que nos dará la bienvenida por parte de la FAO. Paso la palabra a Ignacia Holmes. Muchas gracias, Yolanda. Y muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que a mí me emociona mucho que haya tanta gente conectada a este webinar y ver el número de las personas que se inscribieron. La verdad es que hace notar que la importancia de este tema ya está en el consciente colectivo de todos y todas y que juntos estamos todos trabajando para hacer una diferencia. Hace algunos años ese no era el caso. Así que muchas gracias por estar conectados. Y la verdad que es muy agradable ver cómo se va generando un espacio de conversación y de trabajo conjunto en esta materia. Como les mencionó Yolanda, mi nombre es Ignacia y yo soy la encargada de cambio climático de la oficina regional para América Latina y el Caribe de la FAO. Para los que no conocen a la FAO, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y nuestro objetivo institucional es lograr la seguridad alimentaria para todos y a todas y al mismo tiempo garantizar el acceso regular de alimentos suficientes para todos. En este marco, el cambio climático nos denota un desafío enorme. Nuestros expositores nos van a contar más detalles, pero la agricultura en América Latina y el Caribe se está viendo altamente afectada por el cambio climático y, como sabemos, también contribuye al mismo. Entonces, tenemos un doble desafío. Por un lado, somos un porcentaje del problema, también somos un porcentaje de la solución y también vemos que nuestra agricultura se ve muy fuertemente afectada por el cambio climático. En esta búsqueda de opciones que nos permitan hacer frente a este enorme desafío y transformar la agricultura como para abordarlo, sabemos que no lo podemos hacer solos. Y por esta razón, estamos implementando una estrategia de impulsar alianzas que nos permitan hacer frente a este y a otros grandes desafíos que enfrentamos en el marco del mundo rural. Nuestra visión como FAO es que las alianzas articulan, movilizan y ponen a disposición las mejores capacidades y experiencias que existen en la región en temas que son realmente centrales para el desarrollo de las sociedades rurales y nuestros sistemas alimentarios. Las alianzas permiten también la horizontalidad de la participación de los distintos actores, apoyan a sentar bases, a generar evidencias mucho más concretas y reales a la hora de tomar decisiones y diseñar política pública. Nuestra convicción es que si los destinatarios de las políticas públicas son incluidos en el diálogo, hay mucho mejor posibilidad para que estas políticas públicas sean exitosas. El diálogo de los saberes, de las especificidades, de las prácticas, de las lecciones aprendidas, genera espacios y posibilidades de intervención mucho más certeras para poder generar transformaciones. Dicho de otra manera, eleva los desafíos y establece nuevas metas que son comunes para abordar grandes temas como este. Bajo esta convicción, nosotros como FAO hemos reunido a un número importante de expertos regionales en lo que llamamos alianzas para dar soluciones a los grandes retos que enfrenta América Latina y el Caribe en el mundo rural. Desde el año pasado conformamos cinco alianzas, una de ellas es la Alianza para la Resiliencia Climática Rural de América Latina, que está conformada por 23 expertos de la región. Como grupo nos hemos planteado la misión de impulsar transformaciones en políticas públicas e institucionalidad que potencien el desarrollo sostenible de las sociedades rurales más vulnerables al cambio climático, fortaleciendo las capacidades de resiliencia y adaptación. Para esto nos hemos propuesto incidir en el diálogo político estratégico en espacios constituidos a nivel nacional, regional y global para hacer políticas para la adaptación y resiliencia al cambio climático. Hoy día salió el reporte especial del IPCC en tierras, los insto a que lo revisemos, hay mucha evidencia muy importante e interesante respecto a cómo el cambio climático está afectando la seguridad alimentaria y el rol de los sistemas alimentarios en alternativas para revertir esta tendencia y por lo tanto este webinar es súper relevante para hablar de este tema. Hoy día vamos a conocer experiencias y lecciones aprendidas que van a permitir mostrar bases para pensar en un escalamiento y iniciativas exitosas de política pública hacia la transformación. Entonces, con mucho gusto, con mucho gusto, los invito a que conozcamos de estas experiencias, escuchemos a nuestros expositores y tengamos una alta tasa de intervención, consultas para que podamos juntos seguir conversando y abordando esta materia. Así que sin más que agregar, les deseo un excelente webinar. Gracias. Gracias. Gracias millón, Ignacia. Yo quiero destacar tres puntos que acabas de anotar. La una es seguridad. Estamos hablando de un tema de seguridad para la especie humana y para todas las especies de este planeta. Por eso el interés y la pasión que metemos los miembros de esta alianza en el tema de resiliencia, porque como decía Ignacia, somos parte del problema, pero también de la solución. Y aquí yo creo que en América Latina hay muchísimas oportunidades. El segundo punto que quiero resaltar es aquel que de la situación este rato del impacto y de las amenazas de cambio climático que la convierten en crisis climática. Ya no dejemos de hablar de cambio porque no refleja en palabras las amenazas que tenemos. Y tu tercer punto, Ignacia, que me parece súper importante resaltar, cómo podemos influir, contribuir, ser parte de el diseño de políticas públicas para nuestra región. Sin políticas públicas, los actores que estamos desperdigados por la región no podemos hacer mucho. Se pueden hacer cosas pequeñas, pero contribuir al diseño de políticas públicas y mucho mejor si son entre ellas coherentes entre los distintos países, mucho mejor. Muchas gracias, Ignacia, por tu bienvenida. Y ahora quiero dar la palabra a Manuel. Manuel Ruiz es miembro de esta alianza, ya se pueden imaginar, y es un abogado peruano íntimamente relacionado a la sociedad peruana de SPDA, de derecho ambiental. Una ONG del Perú con una trayectoria larguísima de mucho impacto en el Perú, en la zona andina y en América Latina. Es un abogado, investigador y metido de cabeza en el tema de biodiversidad y cambio climático. Invito a Manuel, que es el autor de este documento que hemos producido para discusión de la región, analizando las políticas públicas de América Latina, y que lo que hace es rescatar, como ustedes ven en el título del documento, ¿qué experiencias y qué lecciones tenemos sobre resiliencia climática? ¿Qué podemos aprender de lo que se puede repetir y de aquellos fracasos que no debemos volver a cometer? Y todo esto en base a las lecciones que Manuel va a tratar de sintetizar. Manuel, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Yolanda, por la presentación. Gracias también a la alianza por esta oportunidad. Nunca dejo de sorprenderme de cómo va avanzando la tecnología y pensar que estamos siendo vistos y escuchados por un grupo amplio de personas. Eso es ciertamente sorprendente y da un gusto, pues, brindar algunas ideas a las personas que están interesadas en este tema. Yendo directamente al tema que nos convoca, lo que voy a tratar de hacer es, como indica el título de la presentación, que va a ser relativamente breve, es una síntesis. Una síntesis del documento que mencionó Yolanda y que está disponible para entender algunos de los detalles sobre algunas de las experiencias concretas, casos, proyectos que hemos revisado y sobre un repaso que hemos hecho a lo que son una serie de instrumentos, políticas públicas, estrategias, planes, normas, alrededor de América Latina que están vinculados y que tienen una incidencia directa en esto que llamamos resiliencia climática, específicamente en lo rural. La siguiente, por favor. Simplemente algunas consideraciones muy preliminares. Este informe se ha basado, como dije antes, en la revisión de algunos casos específicos en algunos países, en Argentina, en Nicaragua, Colombia, Perú, etc. Y sobre la base también, como dije, del análisis de estos diferentes instrumentos que se han mirado y analizado. Y algunas consideraciones previas que creo que son importantes para darle cierto contexto a lo que van a ser algunas de las conclusiones y puntos críticos que vamos a mencionar. En realidad, la resiliencia climática es un fenómeno histórico, ¿no es cierto? Es un fenómeno continuo que se da de forma muy dinámica en el tiempo. Ha existido desde que el hombre existe, desde esta capacidad de enfrentar las distintas presiones que el entorno impone. Sin embargo, esta misma resiliencia se está haciendo crecientemente visible, documentada, visibilizada. Y precisamente por la vulnerabilidad que de manera muy específica tienen las sociedades rurales. Y por sociedades rurales nos referimos a principalmente pequeñas comunidades de agricultores, de campesinos, de grupos indígenas en zonas selváticas, comunidades locales, comunidades de pescadores. Estos pequeños grupos son especialmente vulnerables a esto que ahora estamos llamando una crisis climática. Y esa vulnerabilidad se da por varios factores que tienen que ver con situaciones de marginación, barreras de acceso a servicios esenciales, la posibilidad de integrarse de una manera coherente con los mercados, la situación de aislamiento en muchas de estas comunidades, etc. Entonces, esto hace que estas sociedades rurales sean especialmente vulnerables a la crisis o al cambio climático. Y en ese sentido que evidencien o sea posible analizar situaciones de resiliencia y de qué manera esta resiliencia se manifiesta. La siguiente, por favor. Lo que hemos podido encontrar es que también hay límites, ¿no es cierto?, a la capacidad de resiliencia y a la capacidad autoadaptativa que tienen las sociedades rurales. Es decir, llegan puntos, y esto lo estamos verificando en algunos casos en los cuales esa capacidad de adaptarse a las presiones del entorno se hacen cada vez más complicadas. Y en ese sentido, esto demanda una acción mucho más potente y mucho más visible de algunos actores y específicamente el Estado. El Estado como ente que debe velar por el interés público, por el bien común, pues tiene que tener una acción muy potente y actividades muy robustas en términos de brindar distintos tipos de apoyos para que estas comunidades tengan mejores capacidades para adaptarse al cambio climático y en ese sentido potenciar también su capacidad de resiliencia. Como dije anteriormente, hemos hecho una revisión de una serie de comunidades, no voy a entrar al detalle de cada uno de los casos, eso está en el informe. Y también hemos revisado, y esto fue sorprendente en el estudio, hemos identificado casi 60 distintos tipos de instrumentos que abordan de alguna manera el cambio climático. Estos instrumentos existen en casi todos los países de la región, esa ha sido una de las, digamos, uno de los resultados de este estudio, de este informe, es que prácticamente y creo todos los países de América Latina cuentan con algún tipo de instrumento o instrumentos que están relacionados con el cambio climático. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. También hemos encontrado que a nivel de institucionalidad, los casos más exitosos de adaptación y de mejora en la capacidad de resiliencia están dados a nivel de grupos, de comunidades en los cuales hay una organización social comunitaria fuerte. Y en ese sentido, y en ese sentido, este es absolutamente esencial para consolidar de manera mucho más eficiente las posibilidades de resiliencia. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La necesidad de establecer alerta. Comunidades locales, etcétera. Y en el cambio climático, pues hemos encontrado, pues hemos encontrado 60 de estos, ¿no? que abordan cuestiones que abordan cuestiones que abordan cuestiones relacionados con mitigación, adaptación, gestión de desastres, gestión de desastres, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y eso es interesante porque denota, ¿no? Y eso es interesante porque denota de alguna forma, no solamente el interés, sino por lo menos a cierto grado de compromiso de los estados de la región por enfrentar este problema que ya se encuentra, o en el cual ya se encuentran inmersas estas sociedades rurales y los países en general, ¿no? La siguiente. Hacer el llamado al escalamiento. Esta es una palabra, ¿no? Que está, ¿no? De una manera en boda. De mitigación, de gestión de riesgos, etcétera, puedan ser incorporadas en planes mayores o de mayor nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de lo local y de lo estrictamente comunal a políticas públicas o a respuestas más integrales, pues, requiere de cierto grado de atención y de mirar bien de qué manera, pues, eso puede ser replicado, ¿no? En otras escalas. Entonces, ahí hay un tema de discusión interesante. Y sin embargo, sí hay algunas, lo que podríamos llamar recetas, ¿no? Con vocación de generalidad y de posibilidad de escalamiento. Ideas que están, de alguna manera, evidenciadas en estos diferentes instrumentos y en la literatura, vinculadas, por ejemplo, ¿no? A seguros climáticos, de qué manera se les puede dar a las comunidades rurales cierta capacidad de asegurarse y de qué manera, pues, el sector privado, el sector estatal, tal vez, puede integrarse a esta tendencia. La necesidad de infraestructura preventiva contra los efectos del cambio climático es también algo que más o menos parece ser escalable, ¿no es cierto? La diversificación productiva y cómo desde la biodiversidad en la cual están inmersas, por lo general, estas comunidades locales, pues, hay distintas opciones, ¿no es cierto? Para enfrentar las presiones que ejerce el cambio climático. Son algunos elementos más o menos comunes que uno puede encontrar en estas distintas experiencias y como parte también de los elementos sustantivos de estos instrumentos analizados. El rol de la mujer, ciertamente, resulta absolutamente crítico, ¿no? En el ámbito comunal, especialmente, a nivel de la propia familia, de la comunidad, de las comunidades, del grupo ampliado, este rol es absolutamente esencial para consolidar respuestas más eficientes al cambio climático. Y para terminar, por la siguiente, por favor. Es absolutamente esencial repensar el rol del Estado, ¿no? En los últimos, yo diría, 20 o 30 años ha habido, en la mayoría de países, una retracción del Estado en distintas esferas, ¿no? Pero la acción del Estado es absolutamente esencial para servir el bien común, ¿no? Uno de los casos comunes que se visibiliza en los ejemplos que hemos analizado es, por ejemplo, los casos de extensión, ¿no? La extensión agraria en varios de los países ha sido limitada, se ha ido limitando en el tiempo. Y esta es una de las áreas en las cuales ha habido una retracción absoluta del Estado. Y en ese sentido, pues, para potenciar la capacidad de resiliencia climática de las comunidades rurales, es indispensable esta presencia, junto con la de otros actores sociales. Pero el Estado debe jugar un rol, sugerimos, fundamental, ¿no? Otra de las, entre conclusiones y sugerencias que planteamos es que, de la revisión de estos instrumentos, pues, es claro que hay una arquitectura, ¿no es cierto?, legal, política, institucional, bastante frondosa. Y esto se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos, yo diría, 10 o 15 años, donde lo absolutamente esencial en estos momentos, diría, es no tanto la generación de nuevas políticas públicas y nuevas normas, aunque en algunos casos son necesarias, sino en cómo implementamos estas políticas y estas normas y estos planes y estrategias y existentes, y cómo desde los recursos públicos es posible asignar, ¿no es cierto?, estas ayudas que son absolutamente indispensables para poder llevar adelante, o justamente alcanzar las metas y los objetivos que estos distintos instrumentos plantean, ¿no? Entonces, ese balance entre la generación de nuevas políticas y nuevas normas y la implementación efectiva, ¿no es cierto?, con recursos, es algo que debemos empezar a mirar. Y finalmente, ¿cómo hacemos para llevar adelante un proceso de medición, ¿no es cierto?, de cómo es que esta institucionalidad, esta legalidad y estos instrumentos varios están habilitando procesos de consolidación y de fortalecimiento de la resiliencia climática. Esto lo mencionó Yolanda en su introducción. Las políticas públicas son absolutamente esenciales como elementos habilitantes, ¿no? Y estamos en un momento en el que con la existencia ya de algunas políticas e instrumentos, pues, cómo medimos los impactos que están teniendo, pues, es una tarea que me parece es necesario hacer en términos de lo que significa la región. Entonces, yo con esto termino esta síntesis de lo que ha sido este trabajo de investigación. Los detalles están en el documento que entiendo ya está disponible. Y en todo caso, les agradezco muchísimo la atención. Creo que me he tomado los 20 minutos o un poquito más que me fueron asignados. Y muchísimas gracias a todos. Yolanda. Muchísimas gracias, Manuel. Fantástica la presentación, muy bien resumida. Y como un montón de temas que estoy segura que van a ser claves para la conversación que viene ahora entre todos nosotros. Y me gustaría tal vez destacar de tu último, los últimos puntos que anotas, Manuel. Uno, la importancia de contribuir en nuestra región a la creación de la diversificación productiva. A veces nos encerramos en lo que ya existe y en el pasado y tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? ¿Qué otras formas de empleo pueden darse que satisfacen las necesidades de hoy, tomando en cuenta las restricciones o las presiones que tenemos derivadas de esta crisis climática? Eso creo que es uno de los puntos que más nos debe llevar a contribuir en nuestra creatividad de proponer cosas. Y luego reforzar esta crítica que debe ser también una oportunidad para todos nosotros de qué peso más grande tenemos en América Latina de la arquitectura institucional y legal, donde somos fantásticos para crear procesos y leyes, marcos legales, pero no para llegar a la implementación. Y terminan convirtiéndose en camisas de fuerza para para el trabajo creativo de la región. Y por supuesto, refuerzo lo que tú dices, este es un momento donde más importancia cobra la la necesidad de trabajar con todos los actores, de tener una cancha donde todos pueden participar y donde no haya exclusión de ningún sector. Gracias, Ana María. Quiero presentarles a todos los participantes a Ana María. Ana María es una colombiana que rompe esquemas permanentemente y rompe esquemas porque tiene un nivel de creatividad enorme basada en una experiencia de su formación académica, que es economía. Y la práctica en la práctica en la investigación del cambio climático en este en este momento con C.G. ¿Cómo se dice C.G.I. A.R. en español, Ana María? C.G. Donde está trabajando en los temas que más nos interesan, ¿no es cierto? El tema de agricultura y seguridad alimentaria. Entonces, te pido, Ana María, que tus comentarios a la presentación de Manuel y a las preguntas que vienen en un momento la hagamos después más tarde. Y en este momento invito a los participantes a presentarnos preguntas, a compartir con nosotros qué preocupaciones, qué necesitan más datos, más insumos que puedan contestar en este caso Manuel, que ha sido el autor de este documento. ¿Tenemos alguien? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos varias. Gustavo Junen, ¿qué mirada, Manuel, qué mirada tiene la Alianza sobre la vulnerabilidad de las comunidades amazónicas considerando la política pública? O la falta de política pública de Brasil. Manuel, no sé si tienes experiencia en esto o te dejo para saber si puedes contestar la pregunta. Sí, gracias Yolanda. Bueno, para responder a Gustavo brevemente, creo que es una pregunta extremadamente compleja en el contexto actual, ¿no es cierto? Ciertamente creo que puedo hacer un comentario a nivel de lo que la Alianza está buscando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como tú lo mencionaste, Yolanda, lo que buscamos es lograr una integración de distintos actores para poder de alguna manera potenciar e influenciar de manera positiva lo que son las políticas públicas vinculadas a fortalecer resiliencia climática rural principalmente. Y el caso brasilero, pues, especialmente en las actuales circunstancias es complejo porque están cambiando de forma bastante dramática, ¿no es cierto? Algunas de las tendencias en cuanto a políticas públicas vinculadas a conservación del bosque amazónica, que ya eran de alguna manera problemáticas en el pasado y sin embargo ahora esa problemática se está agudizando aún más. Entonces, no quiero detenerme específicamente en este caso, pero creo que la Alianza tiene en todo caso un rol que jugar para tratar de incidir positivamente en Brasil y en otros lugares, ¿no? Bien. Carlos Ordóñez, Carol Ordóñez, nos pregunta, ¿cómo se mide la resiliencia, Manuel? Buena pregunta también. Buenísima pregunta. Sí. Bueno, Carlos, es no, como imaginarás, no hay una fórmula matemática, ¿no es cierto? No son números estos en general. Y sin embargo, la resiliencia climática sí se puede medir a partir de ciertos indicadores, ¿no? Indicadores que están vinculados, por ejemplo, a formas de adaptación y cuán efectivas son las formas de adaptación. Se podría medir también a partir de un análisis del distinto tipo de intervenciones y de ayudas que provienen desde la sociedad civil, desde las ONGs, desde la propia presencia o no del Estado como ente que potencia de alguna manera la resiliencia. Se puede medir también a nivel de los distintos proyectos, ¿no es cierto? Que en determinadas comunidades o en determinados espacios rurales se están ejecutando. Por ejemplo, también en el cambio, en el caso de lo que son situaciones de gestión de riesgos, proyectos vinculados incluso a posibilidades de mitigación, ¿no es cierto? Es decir, hay algunos elementos que nos permiten por lo menos saber dónde hay fortalezas a nivel de resiliencia y dónde podrían haber más bien debilidades ante la ausencia de algunos de estos elementos. Entonces, no tengo una fórmula matemática, pero sí hay algunas variables que nos permiten saber dónde se está produciendo de manera un poco más eficiente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Carol Ordóñez pregunta también, Manuel. Dice, en el documento menciona las capacidades de las comunidades frente al cambio climático, como en el caso de Perú, donde los agricultores han tenido que sembrar en mayores altitudes. Sin embargo, hay otras maneras de enfrentarlo, como lo hace el Centro Internacional de la Papa, investigando y creando a través de la fitogenética papas resistentes a enfermedades, mejorándolas genéticamente. ¿Sería esto también considerado una acción resiliente frente al cambio climático? ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias, Carol. Yo creo que el tema del mejoramiento arietal que realiza el CIP y varios de los otros centros internacionales del CGIAR son o es una herramienta dentro de, llamémosle, el arsenal, ¿no es cierto?, de posibilidades para permitir que comunidades rurales, en este caso campesinas, tengan mejores posibilidades de adaptación. Sin embargo, ahí hay que tener, digamos, ciertos cuidados en cuanto a cuáles son realmente los objetivos que perseguimos, ¿no? Hay, por lo menos en el caso del Perú, ejemplos de comunidades que están apostando al uso de variedades nativas, ¿no es cierto?, para integrarse a ciertas cadenas productivas, a ciertos mercados, y eventualmente el mejoramiento varietal podría no necesariamente estar, ¿no es cierto?, dentro del radar o de las posibilidades o de las necesidades que estas comunidades tienen. Entonces, yo no quiero ser, no quiero dar una respuesta absolutamente definitiva en esto. Creo que el mejoramiento es una de las diferentes herramientas que debemos considerar para apoyar a las comunidades campesinas especialmente para enfrentar la crisis climática, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, muchas gracias, Manuel. Tenemos otra pregunta, varias otras preguntas, así que prepárate. ¿Dónde está? Ay, no te me atranques. Marco Augusto Sotomayor dice, existe una expertiz campesina impresionante sobre resiliencia climática en diversos campos, manejo de la biodiversidad agrícola, manejo de pastizales andinos, manejo de bosques, manejo de camélidos andinos, manejo de camellones o guaru-guaru en el altiplano, manejo de cochas, etc. Este grupo humano, que es el campesino, disperso y potente, en general, no son parte de las propuestas para el diseño de una agricultura climáticamente resiliente. Realmente, y tiene razón Marco Augusto, están excluidas de esos procesos de construcción de políticas. Hay muchas experiencias muy valiosas, pero hace falta que las políticas incorporen estas experiencias y a este grupo humano experto en las políticas públicas. ¿Cómo visibilizar este desafío desde el Estado, yo diría desde el gobierno? Manuel. Sí, realmente, primero, muchas gracias a Marco por esta pregunta. Todas están siendo extremadamente interesantes y demandantes. Lo que quiero comentar es que, efectivamente, en los últimos años, yo diría en la última década o algo más, ha empezado a haber cierta atención mayor justamente a esto que está mencionando Marco. Es decir, esas capacidades que tienen las propias comunidades para justamente enfrentar, entre otros problemas, el cambio climático. Y ahí hay, pues, saberes ancestrales, tecnologías, etc. Técnicas, prácticas, conocimientos tradicionales que les han permitido a estas comunidades, pues, a lo largo de la historia, ser resilientes. Y ese es un hecho que se empieza a reconocer de manera un poco más clara. A nivel de documentos, a nivel de, incluso de políticas públicas en algunos países, este reconocimiento ya se está dando. Y se están buscando formas, como creo que mencioné en la presentación, de complementariedad. Es decir, cómo este mundo rural y estos saberes campesinos, agrícolas, pueden, en determinados casos, complementarse con algunas otras tecnologías que potencien mucho más esas capacidades de adaptación y de volverse resilientes. Entonces, yo creo más bien que sí empieza a haber un reconocimiento mucho mayor y en varios de los instrumentos que revisamos ya se hace referencia explícita a estos saberes, a estas técnicas, a estos conocimientos de las comunidades como posibles herramientas para contribuir a consolidar resiliencia. Entonces, me parece que ese es un proceso ya inevitable y en estas políticas públicas esto ya se está integrando e incorporando, ¿no? Muy bien, gracias, Manuel. Ana Pozas dice, en el marco del bien común y tomando en cuenta la falta de servicios de extensión, no veo el rol que juegan los procesos de formación formal e informal en la construcción de resiliencia ante el cambio climático. ¿Se analizó este elemento, Manuel? No, no de manera, digamos, específica. Lo que sí hemos encontrado, y eso es creo que bastante evidente, es que hay un proceso paulatino de retracción del Estado en las últimas décadas. Y en ese sentido se ha, en muchos casos, dejado a su suerte a muchas de estas comunidades rurales, ¿no? Entonces, eso en algunos países está cambiando y empiezan a haber nuevas alianzas y nuevas posibilidades de cooperación entre este mundo formal, si se quiere, con estas capacidades más bien informales, llamémoslas así, para tratar de consolidar respuestas técnicas, tecnológicas, prácticas, en muchos casos, para potenciar la capacidad de resiliencia de estas comunidades. Entonces, me parece también que, pese a haber una retracción, existen también algunas experiencias de consolidación y de acercamiento entre lo formal y lo informal, ¿no? Ya, fantástico. Manuel y todos, tenemos un problema, creo yo. Hay tanto interés por parte de los participantes que hemos recibido una decena más o docena más de preguntas. Y no quiero dejar, por supuesto, de darle la palabra a Ana María para comentar hasta aquí. Y lo que haríamos es, después de Ana María, si nos quedan algunos minutos, vamos a seguir con las preguntas. Y aquellas que no logremos contestar ahora durante el webinar, las vamos a responder en el blog de la Alianza. Y les mandaremos, por supuesto, la dirección de nuestro blog para que puedan ver ahí. Así que, en este rato, le pido a Ana María su intervención. Comentarios, Ana María. ¿Qué ves tanto de cómo podemos usar este documento de política pública de Manuel? De la preocupación que se ve en nuestros participantes, los intereses que hay en la región y que se reflejan en sus preguntas. Ana María, por favor. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Yolanda y todos los organizadores del webinar por la invitación a poder, digamos, contribuir en esta discusión que me parece que es de la mayor importancia en este momento para América Latina. Y muchas gracias Yolanda por tan lindas palabras en mi introducción. Creo que no me merezco tanto, pero espero estar a la altura de tus expectativas. Yo voy a hacer una pequeña reflexión, digamos, considerando el documento y considerando las preguntas que se han hecho hasta el momento que me parecen muy relevantes. Y yo quisiera hacer la reflexión sobre tres puntos básicos. Uno, que es la necesidad que se convierte en una oportunidad para la región de alinear todas estas acciones que están pasando ya en campo a nivel de lo local y en documentos muy rico en mencionarlas. Pero yo sí creo que existe una necesidad de ser capaces de alinear esto que está sucediendo con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible o lo que se ha denominado la agenda 2030. Y también al acuerdo de París con sus contribuciones nacionalmente determinadas, que es como el compromiso que los países están adquiriendo con respecto a cómo enfrentar este reto del cambio climático. Es el primer punto y voy a desarrollarlo un poquito brevemente, pero quisiera dar los tres puntos que me parece que son claves. El segundo, quisiera hablar un poco sobre la importancia de las redes, de las organizaciones, de las cooperativas entre agricultores y en general en la sociedad rural como motores de esta transformación para generar o aumentar la resiliencia climática rural. Y eso está muy relacionado a las preguntas que se hacían en términos del rol del agricultor, del rol del campesino dentro de este tema. Y el último punto que me gustaría mencionar es la necesidad de alejarnos un poco en la región, de pensar que hay un mundo rural o una sociedad rural o una agricultora. En la región tenemos tipos muy diferentes de agricultores y por tanto hay que pensar en diferentes sendas de desarrollo compatibles con este incremento de la resiliencia climática rural. Entonces, empezaría por decir que hay grandes avances. Y yo creo que el documento es claro en decir esto y en mostrarlo. Hay grandes avances en términos de proyectos en lo local que aportan a la resiliencia climática rural. Y yo creo que por eso también este documento que se presenta se constituye una información valiosísima para avanzar en el tema. Pero, como les decía, yo creo que hay una necesidad y más que una necesidad, una oportunidad que tiene la región en este momento de alinear esto que está sucediendo, estos proyectos exitosos con estos esfuerzos, digamos, que van en pro de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo de París. Y no es que no se haya hecho nada en términos de alinear estas agendas, solo muy rápidamente para dar un caso que lo conozco mucho y está muy cerca de mi corazón porque participé en él, el de la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima para Centroamérica y la República Dominicana. Y lo menciono porque lo que se hizo allí fue hacer un ejercicio muy juicioso de encontrar unas prioridades para la región centroamericana para adaptación, para mitigación, para productividad y seguridad alimentaria. Pero más allá de encontrar estas prioridades, lo que se hizo fue un ejercicio de alinear esto a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que eso fue importantísimo, o sea, este ejercicio de alinear fue importantísimo para que esta estrategia, que si bien era una estrategia a nivel de región centroamericana, empezara a permear las estrategias a nivel del país, y eso es lo que hemos visto. Pero más allá de eso, lo que hemos logrado es que se haya como alineado y coordinado la acción de diferentes instituciones que trabajan en el tema en la región y que se haya podido direccionar recursos de inversión para implementar las acciones que están en esa estrategia. Y yo creo que eso es fruto o producto de haber alineado, digamos, estas prioridades con esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Y yo creo que es muy importante porque en este momento el reto que se nos presenta a nosotros, a las economías en América Latina, es poder redefinir o repensar el tipo de desarrollo que queremos para nuestros países. Solo por darles un ejemplo, el mes entrante en septiembre será la cumbre del clima en Nueva York, donde muchos ministros, muchas instituciones estarán representadas hablando sobre cambio climático. Y uno de los temas que se va a discutir y que ha tomado mucha importancia es lo que se ha denominado las soluciones basadas en la naturaleza, pensando en resiliencia climática. Y lo menciono porque creo que el potencial de esto es altísimo en la región y es allí donde tenemos una ventaja comparativa que deberíamos utilizar. Y reitero, estos acuerdos, las contribuciones nacionalmente determinadas que los países, digamos, están trabajando en ellas, es una oportunidad para pensar realmente el tipo de desarrollo que se quiere para la región, pero, y eso atiende a algunas de las preguntas que se mencionaban, pero esto se debe hacer de manera participativa, en un diálogo entre lo que hemos denominado nosotros desde nuestro programa de investigación, un diálogo entre escalas, es decir, los acuerdos y las políticas que se hacen a nivel de país tienen que estar informados por los conocimientos a nivel local, pasando por la micro, la meso y la macro escala. Y allí es donde yo creo que la religión, perdón, que América Latina debe trabajar de manera preponderante. Es allí donde estamos encontrando, yo creo, algunos cuellos de botella para que realmente, digamos, todas estas estrategias se puedan ver plasmadas en acciones y en implementación. Bueno, y en esta conversación, digamos, entre escalas, y ahí voy a mi segundo punto, la sociedad rural, sus organizaciones, sus redes sociales, se vuelven fundamentales, por tres razones que me gustaría simplemente nombrar. Primero, con redes locales efectivas, los agricultores pueden compartir, pueden aprender y pueden innovar, y esto es importantísimo para generar resiliencia. Segundo, con una organización efectiva, los agricultores se pueden asociar, pueden obtener financiación que de otra manera no podrían obtenerla, y pueden acceder a mercados y beneficiarse de mejores precios de sus productos, y otra vez, esto es importantísimo para generar resiliencia. Y tercero, que es un punto también que toca la discusión que hemos tenido, con una voz efectiva, los agricultores pueden influenciar sobre la toma de decisiones y la formulación de políticas, y esto es importantísimo. Y acá yo quisiera mencionar rápidamente un artículo de Julio Verdegué, de hace unos años, de 2015, y creo que tiene la mayor relevancia para esta discusión. Bueno, eso se hace un análisis, digamos, de un estudio que hicieron en 10.000 territorios en 11 países de América Latina, y una de las conclusiones, ellos querían entender cuáles eran los factores que determinaban el desarrollo en estos territorios. Y una de las conclusiones a las cuales llegaron, después de hacer este estudio, es que la diversidad de organizaciones de las estructuras en los territorios, o sea, el número de diferentes organizaciones, y la intensidad de las interacciones entre estas organizaciones de agricultores, fueron uno de los cinco factores que determinaron el desarrollo de los territorios en este estudio. Y el estudio va más allá hasta decir que lo que se necesita en la región es el desarrollo de algo que ellos llaman coaliciones sociales transformadoras, que básicamente son grupos de agricultores que se caracterizan por tener una visión y por realizar unas acciones y que están comprometidas con una visión de largo plazo. Entonces, yo creo que esto es de la mayor importancia para la región. Las sociedades rurales tienen un papel esencial que a menudo no se escucha y que puede hacer un cambio en términos de generar mayor resiliencia. Y acá hay un rol para diferentes instituciones, para diferentes actores. Las propias organizaciones de agricultores, pues tienen que organizarse, claro, tienen que reflexionar sobre cómo mejorar su efectividad, pero también los gobiernos, yo creo que pueden y deben ayudar invirtiendo en el desarrollo de capacidades para fortalecer estas organizaciones de agricultores, pero sobre todo, y es algo que es muy importante, los gobiernos deben proporcionar los marcos regulatorios y legales que permitan una mejor gobernanza de estas asociaciones de productores. Hay otro tema acá que es importantísimo y es otra prioridad para la región y es el rol que tanto el sector público como sector privado puede jugar en el desarrollo de mecanismos para fomentar estas redes. Y acá estoy hablando de la agricultura digital, del big data, de la inteligencia artificial, de las TICs. Yo creo que ahí hay un gran futuro en términos de utilizar estos mecanismos, estas herramientas para conectar a los agricultores. Y finalmente los agricultores deben amplificar su voz y mucho de eso pasa por hacer alianzas con diferentes tipos de actores para poder tener una mayor influencia sobre las políticas. Y con esto ya, ya estoy por terminar, paso al tercer punto que quisiera resaltar y es la necesidad de pensar en diferentes tipos de agricultores. No todos los agricultores son iguales y por tanto las respuestas ante el reto de lo climático no van a ser las mismas. Y esto parece trivial, pero creo que es de la mayor importancia. Y debemos pensar en diferentes sendas de desarrollo. Y estas sendas de desarrollo van desde una mayor integración de un grupo de agricultores a los mercados, hasta un grupo, un nicho que realmente yo creo que hay una gran oportunidad acá, que se deberían dedicar a pensar en estas soluciones basadas en la naturaleza y ahí conecto de pronto con las comunidades amazónicas. Para algunos que realmente no se van a poder integrar a los mercados, habrá que pensar en redes de protección social que consideren los riesgos climáticos, hasta, y esto es importante, pensar en que una medida de adaptación que pueda aumentar resiliencia va a ser salir del campo o reducir la actividad agropecuaria en los medios de vida de algunos agricultores. Entonces, yo creo que por ahí lo dejaría importantísimo, pensar en diferentes sendas de desarrollo. Y otra vez aquí, la voz del sector rural, unida a una política que facilite estas transiciones hacia una mayor resiliencia, va a ser fundamental para la región de América Latina. Yo con eso terminaría. Muchas gracias. Fantástico, Ana María. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y yo, al igual que todos los que están conectados, estoy frustrada de que no tengamos una hora más para escuchar a todos ustedes y a las personas que están participando. donde Carlos Vázquez, Lenky Zangulo, Carolina Velázquez, Roosevelt Chapalvay, Freddy Guarnizo, Aloysio López. Han hecho preguntas muchísimas que tienen que ver con mercados, que tienen que ver con alternativas. Preguntas también para ti, Ignacia. Vamos a ponerlas a todas en nuestro blog, como les mencioné anteriormente. Y yo me imagino que necesitamos 24, 48 horas para que tanto Manuel como Ana María e Ignacia puedan responderlas. Y por favor, a los que están conectados, es siempre importante que también en el blog nos puedan desafiar con nuevos temas, contribuyendo con información que ustedes tienen a su mano, con experiencias que son valiosas para compartirlas en la región. Uno de nuestros intereses más fuertes en la alianza es que no debemos perder el tiempo repitiendo errores. Los errores nos dan muchas lecciones y nos deben servir para compartir las experiencias que tuvieron éxito, adaptándolas para cada región, pero evitar el volver a repetir errores que nos hacen desperdiciar recursos humanos y financieros. Agradezco a todos ustedes, agradezco a la FAO, por supuesto, a Manuel como autor, a Ana María por sus comentarios, y ya les contaremos de nuestros próximos webinars en función de los nuevos documentos que estamos produciendo. Gracias a todos ustedes y gracias a la FLA por actuar como secretaría y coordinadora de este proceso. Muchas gracias. Chau con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao. Chao.